Hola, ¿qué tal? Yo soy SiuGamer, odiado y amado, pero no he ignorado, y mucho menos con este nuevo video, porque te voy a comentar la buena noticia, te voy a informar también, sobre la llegada de Transformers al Game Pass de Xbox. Pero, ¿qué está sucediendo en verdad? Este juego ha sido publicado por Activision, una de las recientes compras de Microsoft para la división de Xbox, Activision Blizzard King. Este juego ha sido publicado por Activision y ya estarían llegando los juegos de Activision al Game Pass. ¡Bravo! ¡Bravisimo! Y uno de esos juegos sería Transformers. Ya está publicado, te lo voy a mostrar para que puedas observarlo, y decir, acá no se vende humo. Pero eso no es todo, porque esto deja la ventana abierta de que los juegos también publicados por Activision, juegos de Marvel, ¿ok? Incluido Spider-Man, hay un juego de Spider-Man, de hecho, de Marvel, que ha sido publicado por Activision, puedan aparecer en el Game Pass también. Vamos a desarrollar esa noticia realmente importante, porque esto daría la oportunidad de volver a tener estos juegos de anterior generación, volverlos a jugar, o la primera vez para algunos que no lo han podido tocar, sería una segunda vida para estos títulos que tienen muy buena reputación. ¿Ok? Pero antes de continuar, te quiero informar de algo que realmente te va a importar. La oportunidad de ganar una Series S, juegos y el mando de Starfield. ¡Vamos por allá! El Odiado y Amado está haciendo un sorteo realmente espectacular, solamente para los miembros fanáticos. Así que espera, sé miembro fanático y tiene la posibilidad de ganar. ¡Atención! El mando oficial, juego sellado en caja de Starfield. Es realmente espectacular. Esto va a ser sorteado, solamente para los miembros fanáticos, el mando de Starfield. Ponernos acorde, pues, con el lanzamiento próximo en septiembre de este juego, realmente, que va a cambiar el mundo. Lo va a transformar el mundo abierto en el universo abierto. Un antes y un después en ese género. Pero, hay más premios porque también te voy a sortear tres juegos de Xbox. Kawabunga Collection. El Crash Team Racing, la mascota oficial de Xbox. Y Far Cry 6. Nuevos, sellados, todos juegos de Xbox. Cualquiera de estos puede ser tuyo. ¿Qué estás esperando ya de una vez? ¡Hasta! Miembro fráctico. Y, como premio mayor, como premio mayor, y no caga, acá en la pantalla, la Xbox Series S. ¿Qué mejor manera de migrar a la nueva generación de consolas y pertenecer a la familia exitosa de Microsoft con una Xbox Series S? Acá vas a poder jugar todos los juegos digitales, Game Pass, el próximo Starfield, juegos día 1 lanzamiento, suscrito a Game Pass Ultimate. Es decir, una consola del sueño, capaz de reproducir videojuegos en 2K. ¿Qué estás esperando? El sorteo es el 30 de agosto, señores, así que, ya, ya, hazte miembro fráctico. Ya saben, el sorteo, el día, así que estén atentos, solamente tiene que ser miembro fráctico de SiuGamer. Ok, vamos a la info. Señores, ha aparecido. Voy a compartir pantalla. Vamos para esta situación. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a compartir. ¿Y qué nos dice? Estamos en la página de Xbox. Y aquí está, señores. Transformers, la caída de Cybertron. ¿Eh? A ver. Esto está en el Game Pass. Aquí está el modo multijugador en línea, con requiere Game Pass Ultimate. Ya está en el Game Pass este juego. Podemos ver algún videíto. A ver, vamos a checarlo. Ahí está el videíto. Todo se ve muy bien, ¿eh? Para todos aquellos que les encanta a Transformers. Recuerda que a Transformers también estrenó su película, la hace meses atrás, creo. Con una locación en Machu Picchu. Ahí está, Transformers. Activision. Asbro. Ok, acá me quiero detener, porque acá es importante. Activision y Asbro han trabajado anteriormente en otros títulos también de Marvel. Pero vamos a checar esa info aquí. Por ejemplo, acá tengo la información. Aquí está. La aparición de Transformers en Xbox Game Pass podría animar a Activision a ofrecer nuevamente sus juegos de Marvel. Hola, soy Joana, te invito a conocer Donkey Games, una tienda de videojuegos retro y nueva generación. Síganme. En Donkey Games podrás encontrar consolas de colección como la clásica Nintendo en todas sus versiones. Consolas retro solo para conocedores, un amplio catálogo de juegos del ayer. Además, contamos con periféricos para tu consola favorita como Mandos Arcade. En Donkey Games podrás encontrar todas las consolas llenas de nostalgias que compartieron tus mejores momentos. Pero si buscas todo ese mundo de nostalgia y fantasía, resumidas en un solo hardware, tenemos las consolas alternativas con miles y miles de juegos para disfrutar al momento y al alcance de tu goisillo. Donkey Games te trae la nostalgia hecha a videojuegos y consolas de colección. Pero además, estamos preparados también para ofrecerte la nueva generación como PS5, Nintendo Switch y Xbox Series. Estamos ubicados en el Centro Comercial Pueblo de Azules en el pasaje 16, tienda 10, block 20, sótano. Nuestro método de pago es al contado o transferencia, como también puedes pagar con tarjeta, más si haces una recada al 5%. Puedes hacer yape, fling o transferencia. Y nos puedes ubicar en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, TikTok, Instagram. También hacemos delivery personalizado. Donkey Games es tu mejor opción en consolas retro, tanto consolas retro como última generación. ¡Los esperamos! Asbro está abierto a revivir los clásicos juegos de Transformers en Xbox con destino a Game Pass, gracias a la comunidad que lo solicita. Pero sabemos que la comunidad de Marvel es aún más grande, por lo que también podríamos ver de vuelta a los juegos de superhéroes en el servicio. Acá tenemos este juego, publicado por Activision también, Spider-Man Shattered Dimension. Xbox Game Pass podría animar a Activision a ofrecer nuevamente sus juegos de Marvel. Esta es la esperanza de muchos fans de los superhéroes que han visto con alegría la incorporación de todos los juegos de las franquicias de Transformers que salieron para Xbox 360 al servicio de suscripción de Microsoft. Estos juegos desarrollados y distribuidos por Activision fueron retirados del mercado digital hace unos años debido a la expiración de las licencias. La responsable de esta iniciativa ha sido la propia Asbro, la empresa propietaria de los derechos de los personajes de Transformers que ha movido cielo, mar y tierra para encontrar los discos duros donde se almacenan los juegos y darles una nueva vida en Xbox Game Pass. Tras concretarse la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Asbro ha sido la interesada de promover nuevamente la llegada de este juego de anteriores generaciones al servicio de Game Pass tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Queda entendido, ¿verdad? Y dice, los jugadores podrán disfrutar de títulos como Transformers, War for Cybertron, Fall of Cybertron y Dark of the Moon y Risk of the Dark Sparks que cuentan con una gran calidad y valoración por parte de la crítica y el público. Estos son los juegos de Marvel, de Activision. De Activision, por ejemplo, el Ultimate Alliance 2. Ok, continuamos. La aparición de Transformers en Equivo Game Pass podría animar a Activision a ofrecer nuevamente su juego de Marvel. Ahora, con el éxito de Game Pass y el interés renovado por los juegos de Transformers, Activision podría estar considerando la posibilidad de negociar con Marvel para recuperar los derechos de sus juegos. Y volver a ponerlos a disposición de los usuarios. Esto sería una gran noticia para los fans de los cómics que podrían revivir las aventuras de sus héroes favoritos en sus consolas de actual generación. Además, alguno de estos juegos cuenta con una gran calidad y valoración por parte de la crítica y el público como Spider-Man Shattered Up The Nation, X-Men Origins y Wolverine o Dick Pool. Por supuesto, todo esto son solamente especulaciones y no hay ninguna confirmación oficial por parte de Activision o Marvel, pero no cabe duda que Equivo Game Pass se ha convertido en una plataforma ideal para rescatar juegos olvidados o desaparecidos y darles una segunda oportunidad. Esperemos que pronto podamos ver más sorpresas como la de Transformers y que Activision se anime a ofrecer nuevamente sus juegos de Marvel. ¡Señores! ¡Se viene una oleada de superhéroes de Marvel para el Game Pass! ¡Ay, esto sería realmente increíble! Vamos aquí y vamos a comentar un poco esta noticia que realmente es importante para los gamers. Ahora, hay un problema de licencias que tienen que ser renovadas por parte de ASK, ¿ok? Así que podría ser eso un impedimento. Recordemos que Spider-Man está secuestrado por PlayStation. Wolverine acaba de ser secuestrado por PlayStation también. Entonces, ¿habría algún problema? No lo sabemos. Pero estamos hablando, pues, de que esas licencias son para trabajos nuevos, proyectos a futuro, proyectos nuevos. Pero no de trabajos que ya se han realizado anteriormente, como los juegos que se publicaron en anteriores generaciones, como el X-Men, como el Spider-Man, Shadow of the Dimension, etc. Los juegos que hemos mencionado en esta noticia. Por lo tanto, ¿habría algún impedimento, algún problema? Me parece que no, porque si la exclusividad del trepamuros o Wolverine sea para proyectos nuevos, de repente en el contrato, o salvo que digan, no se puede utilizar, pero eso va de adelante, ¿no? A partir de firmar el contrato para adelante, pero lo que se hizo atrás, queda. Porque antes del secuestro de Spider-Man, Activision hacía los juegos de Spider-Man y de superhéroes, y era multiplataforma. Estos juegos salían para 360, para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, PC, era multiplataforma. No tenía el secuestro que lo tiene ahora Spider-Man de las manos de PlayStation. Entonces, vamos a ver cómo se sucede, cómo se desarrolla, cómo se resuelve ese impedimento. Yo creo que no pasaría nada, yo creo que sí se aprobaría, ¿eh? Yo creo que sí se aprobaría. Y bueno, sería cuestión de que se animen a ver los contratos, la renovación de licencias, etc. Pero es muy bueno, es muy positivo que ya estén comenzando a llegar los primeros juegos. De Activision a Game Pass. Y esa es una buena señal que, a partir de ahora y en los próximos meses, veamos más juegos de poco en poco de Activision, que obviamente le pertenece a Microsoft, a la división de Xbox, a Activision Blizzard King. Recuerden que es un conglomerado, es una... son varios así. Por ejemplo, Activision tiene sus franquicias, luego King tiene otras franquicias que están en celulares, ¿no? Y Blizzard también tiene su franquicia que, vaya, o sea, por favor, estamos hablando de cantidad de juegos realmente importantes, tanto para PC como para consola y como para móviles. Llámese smartphone, tablet, etc, etc. Así que esto realmente va a copar bastante mercado, ¿no? En todas las plataformas, vas a jugar donde quieras jugar. Y esto es muy importante. Así que, y como dice la noticia, el Equibogame Pass está dando la oportunidad para poder jugar títulos del ayer. Y, ¿por qué no? Si se ponen de vuelta otra vez en estas primeras instancias, nuevas, digamos, ¿no? Vuelven a salir a la palestra otra vez. Una, digamos, pues una segunda vida, por así decirlo. Vuelvan a tener el interés y se pueden hacer otras adaptaciones, secuelas, qué sé yo, ¿no? Que puedan motivar, pues, a que sean también lanzados, ¿por qué no? Game Pass. Vamos a ver, ¿no? Eso sería muy importante, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Ok, señores, esa ha sido la noticia. Muy, muy agradable. A mí me agrada porque ya comienzan a llegar los juegos de Activision. Activision, Blizzard. Yo recuerdo que meses atrás esto era imposible, pero ya la compra ya se ha dado, ya está todo finiquitado. Esto ya es periódico del ayer. Y esperemos que esto se resuelva los pormenores, pormenores, cosas administrativas. Y Microsoft puede haber otras adquisiciones. Y una de ellas es Zeta. Pero eso, eso lo veremos más adelante. Para más información del mundo que te apasiona los videojuegos, no olviden suscribirse a mis redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y al TikTok. Por favor, los invito a mi TikTok, SiuGamer, únanse a mi TikTok y así poder llegar a mil suscriptores y a ser en vivos en esa plataforma chinosa. Yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video.